No mamá, no hagas eso, yo vi un video que si lo pasabas así se podía rayar y mira como se te está poniendo, se se está manchando mucho Señorita, baja el vidrio por favor Mamá, mira, ahí está ¿Quién es usted? No importa quién se lleva, baja el vidrio, la quiero ayudar No, yo no los conozco, váyase de aquí Mire, por favor, confía en mí Sí, su marido le tiene una trampa Baja el vidrio Bájase del auto, su marido le tiene una trampa, le puso un chico, un GPS al recado ¿Qué? Sí, la está siguiendo Mamá, ¿estás segura que él nos va a salvar? Tiene que bajarse, usted y la niña, sí, para que estén a salvo Mamá, pero es un extraño, ¿cómo vamos a confiar en él? Hija, no nos queda de otra, tenemos que confiar en él Mamá, pero es un extraño, ¿y qué tal si nos está haciendo una trampa? Ok, nos vamos a bajar Isabela, bájate con cuidado, por favor ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, primero tranquilizarte Mira, van y se van a esconder allá detrás de los árboles De aquellos grandes Ajá Se van a esconder hasta que yo les diga Solamente van a salir cuando yo las llame ¿Sí? Seguro Seguro De verdad, yo las estoy ayudando ¿Por qué? Confíenme Muchas gracias Vayan rápido, vayan rápido Vamos Giancarlos ¿Qué novedades tienes? Listo, jefe Ya las mandé allá detrás de los árboles como de medio Hasta que al fin haces un buen trabajo No te rías ¿En dónde estamos? Allá, al final De atrás de los árboles Mamá Tengo mucho miedo Venga, tranquila Mamá, pero ¿qué tal si nos encuentran? Tengo demasiado miedo Mamá, yo también tengo miedo Pero tenemos que intentarlo, ¿sí? Está bien Mi amor, ¿dónde estás? Ni piensas que vas a escaparte de mí Tengo mucho miedo Mamá Mi amor, sal Vamos, ya sal de ahí, mi amor No te tardes todo el día O es que pensabas que nunca te voy a encontrar No sé qué hacer No sé qué vamos a hacer Ya nos están ayudando No te preocupes Hey, hey Allí está Venga, vamos Qué bueno que estás aquí Ya mi esposo está cerca No Sí, tranquila, no te preocupes Ya yo pedí ayuda Vienen en camino Sí Pero tenemos que esperar Solamente vamos a ganar un poco de tiempo ¿Sí? Vamos a desprender a tu esposo Yo te voy a ayudar Tranquila, confía en mí ¿Y si nos encuentra, qué vamos a hacer? No, no, no te va a encontrar Confía en mí Yo te estoy ayudando Si no, no lo estuviera haciendo Vamos a hacer algo Váyanse para su casa Es el único lugar donde el menos va a pensar ¿De la casa? Sí, váyanse a su casa Alguien lo va a buscar Pero estamos tratando de escapar de la casa No podemos regresar Hazme caso Yo sé lo que estoy haciendo ¿Sí? Estoy bien Ya saben, se van a la casa Ya saben Bueno Giancarlos, explícame tú ¿Qué haces acá? Jefe, solamente vine a ver Si necesitaba ayuda Si necesitaba ayuda Sí O sea, que estás queriendo decir Que yo soy un imbécil No, no, no No estoy siendo eso Solamente yo quiero ayudarlo Porque yo lo admiro mucho Yo quiero ser su aprendiz Perfecto Si quieres ayudarme Si quieres ser mi aprendiz Entonces dime ¿Dónde está mi esposa? No sé Usted por casualidad no Por ahí atrás en los árboles Por ahí atrás en los árboles En donde estaba yo hace un rato Mira, no seas imbécil ¿Pero qué le pasa? Déjame decirte algo Que si intentas traicionarme O verme la cara de imbécil No la vas a contar ¿Está bien? No, no, no Tranquilo Yo solamente quería ayudarlo Pero no se ha puesto a pensar De repente se fueron a su casa A mi casa Claro, puede ser Perfecto, está bien Entonces iré a mi casa Y tú te vas conmigo Así que camina Sí, sí ¡Vamos! Pasa, mami Tenemos que escondernos Hija, pero ¿dónde? En el baño Ahí no me voy a encontrar Ay, eres muy inteligente Mi amor Vamos Aló Sí, con la policía Sí, estoy llamando para pedir ayuda Sí, es un hombre ahí armado Tiene secundaria Y a su esposa Dirección Ok, urbanización Osamane Caja 57 Sí, pero vengan rápido Sí, pero vengan rápido Que es peligroso Ok Mi amor ¿Dónde estás? Ya deja de esconderte, ¿sí? Es mejor que salgas Mi amor ¿Dónde está tu madre? No te pienso decir dónde está Mira Isabela Es mejor que no te metas En asuntos que tú no entiendes Ya dime dónde está tu madre Y si no entiendas ¿Por qué no me explica? Yo solamente quiero ser una niña normal Ya no quiero ver Que sigas maltratando a mi mamá Mira, tú no estás entendiendo nada Sí, así que mejor Ve y busca a tu madre No la voy a buscar Ella está muy triste Porque tú la vives maltratando Isabela Eso no es así Simplemente te estás confundiendo Porque eres una niña Y en tu cabeza no la entiendes Así que ve y busca a tu madre No la pienso buscar Isabela Escúchame, por favor Esto es una orden Así que ve y búscame a tu madre O dime en dónde está Y yo la busco No Porque siempre nos maltrata Ya estoy cansada de esto Isabela Yo soy el que se está cansando De todo este juego Así que por favor Ya dime en dónde está tu madre Que no te voy a decir Por favor Isabela Ya me estoy hartando, ¿sí? No tengo todo el día Ya se me está acabando el tiempo Así que por favor Ya llegué Que bueno que llegaste Tienes que ser un buen hombre Así como Jan Que él nos ha estado ayudando Jan Carlos ¿De qué me está hablando la niña? Señor Sergio De verdad que no No tengo idea ¿Pero cómo que no tienes idea? Lo vas a negar Él nos dijo que nos escondiéramos aquí O sea, ¿tú la estabas ayudando a ella? No, no Por supuesto que no ¿Cómo usted le va a creer a esa niña? Esa niña es una mentirosa Créame a mí, jefe Mira Ya estoy harto de estos juegos Por favor Isabela Dime en dónde está tu madre Que no te voy a decir Buenas, disculpe Me llegó una notificación De violencia doméstica Así que ¿Está pasando algo? Oficial No, simplemente estoy conversando Acá con mi hija Y yo creo que usted se confundió de casa Porque aquí no hay ninguna violencia doméstica Oficial, claro que sí Él todo ese tiempo Nos estaba maltratando A mí y a mi mamá Isabela, por favor, guarda silencio, ¿sí? Lo que pasa es que estoy jugando con la niña Y de eso se trata el juego No, no es ningún juego Le estoy diciendo la verdad Disculpe La niña me está diciendo una cosa Y usted me está diciendo otra ¿Quién está diciendo la verdad? Nosotras estamos diciendo la verdad, oficial Sí, es verdad, oficial De hecho Yo fui quien La llamó Porque Este señor Sergio Prácticamente se la pasa Pegándole a la señora Maltratándola Maltratándola a la niña también Y yo no puedo permitir eso Así que tú le llamaste Así que tú llamaste al oficial Disculpe Pero es más que un traidor, Giancarlos Usted Podrá ver Que es muy violenta Mi amor Por favor Hablemos con el oficial Nosotros a solas, ¿sí? Podemos conversar Y decirle que todo esto Se trata de una confusión Porque tú sabes muy bien Que yo te amo Una confusión Esto tú lo ves como una confusión Como un juego, Sergio Y yo estoy harta De tus maltratos De tus humillaciones Y de que quieras Chantajear Y manipular a la gente Como se te dé la gana Y eso se acabó Mi amor Sabes muy bien Que yo no quería hacerte eso Simplemente fue jugando Fue jugando No mereces estar libre No mereces estar en la calle Eres un peligro para la sociedad Eres una persona agresiva Mi amor Dile tú al oficial Que yo no soy ese tipo de persona Díselo Claro que lo eres Oficial, por favor Vamos No mereces ni la esposa Que tienes Ni la hija que tienes Y mucho menos estar en la calle Tú me la vas a pagar muy bien Que no se te olvide mi cara Ya, de verdad que muchísimas gracias Por todo lo que hiciste No, tranquila No hay nada que agradecer Yo solamente Vi el sufrimiento en su cara Vi los golpes Y me arrepentí De lo que Iba a hacer No podía dejar Que la siguiera maltratando Yo me imagino Que la conciencia No te dio Para hacer eso Eso solo habla La buena persona que eres Mira, de verdad Que no sé Cómo agradecerte Todo lo que hiciste Por nosotros Nos salvaste la vida Me gustaría Recompensártelo De alguna manera Qué te parece Si nos tomamos un café Y conversamos un rato Está bien Pasa Comiso ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?